En Salto, esto que estamos disfrutando desde el jueves y va a durar hasta mañana domingo, no es un hecho aislado. El tango vive en Salto, tenemos una o dos milongas mensuales. La milonga del ángel, junto con la dirección de cultura también, desde hace seis años organiza un festival nacional de tango. Hay concursos de baile, de canto, y bueno, hay que concurren a bailar y a participar gente, bailarines de todo el país. Así que es un orgullo que estén hoy acá en Salto y desde ya el agradecimiento. Muchas gracias. ¿Alguien quiere? Yo quería nombrar a las parejas. Claro. Claro, quería nombrar a las parejas. Juanma y Valeria, que representan a Santa Fe. Mauro y Micaela, que representan a Provincia de Buenos Aires. Walter y Marcela, que representan a Capital. Y Carla y Patricio, que representan a Córdoba. Así que bueno, gracias a todos. Estamos pasando muy bien, la verdad. ¿Qué impresiones se llevaron? Bueno, lo poco que hemos podido ver, porque estuvimos trabajando muchísimo, es lindo, la verdad que son lindos, digamos, las ciudades, salir de Buenos Aires y conocer el país es muy lindo. Hoy fuimos a ver el santuario de Pancho Sierra. Mañana tenemos que ir a ver el Salto. El Salto. El Salto y el Molino Quemado. Pero bien, nos recibieron muy bien, la verdad. Muy lindo. Y de los bailarines de Salto, en especial de los chicos jóvenes, ¿qué impresionó? Bien, me impresionó que hay muchos, ellos por ahí los conocen más porque les estuvieron dando clase. Nosotros dimos una clase ayer, pero también ellos han dado clases. Y me impresionó que hay muchísimos niños que enseñan y me parece genial. Sí, podría agregar que sí, a nosotros también dimos la clase anteayer, justamente a niños y jóvenes, y había alrededor de 40 niños tomando la clase, tanto nenes como nenas. Y realmente encontrabas edades a partir de 5 años hasta el 12 más o menos. Y las ganas de bailar que tienen siendo tan chicos, la verdad que está muy bueno. Es una muy buena manera de empezar desde muy chiquito. Y demuestra que se está haciendo bien las cosas con el tango acá. Claro.